Te Quiero Más A Preguntar, A Ver Si Me Adivinas A Quién Voy A Extrañar Y A Quién Voy A Soñar Siendo Tú Mi Destino Te Quiero Más Que Lo Que Llaman Vida Porque No Estando En Ti Un Mundo De Dolor Amor Yo No Lo Vivo Te Voy A Preguntar Te Voy A Preguntar A Ver Si Me Adivinas Que Me Puede Pasar En La Noche Fatal Que Me Grites Te Olvido Cuánto Amor Vas A Dejar En Mi Luchando Por Salir Revuelto Entre Mi Sangre Cuál Dolor Se Puede Comparar Con El De No Llorar Por Un Amor Tan Grande Te Quiero Más De Lo Que Te Imaginas Ni Yo Podría Saber Ni Yo Podría Saber De Lo Que Soy Capaz De Dar Por No Perderte Te Voy A Preguntar A Ver Si Me Adivinas ¿A Quién Voy A Llamar Y En Quién Voy A Pensar Cuando Llegue Mi Muerte